Ayer por la tarde, un grupo de aproximadamente 20 manifestantes realizaron una marcha desde las antiguas instalaciones de la feria hasta las inmediaciones del Jardín Principal, donde a través de pancartas mostraron su inconformidad ante diversos temas, entre ellos el llamado gasolinazo. Según los inconformes, el motivo de la manifestación es concientizar a la sociedad sobre los acontecimientos que recientemente se han suscitado en el país, principalmente relacionados con el incremento al precio de hidrocarburos, pero sobre todo, ¿de qué manera esto afectará a largo plazo la economía de los mexicanos? Los manifestantes entregaron volantes a los transeúntes y automovilistas e invitaban a quien pasara por la zona a que se uniera a la protesta, señalando que era menester de todos hacerle ver a los gobernantes el hartazgo de la sociedad hacia las más altas clases políticas. Sin embargo, fueron pocas las personas que se integraron al grupo, pasando de ser unas 10 personas, hasta reunirse aproximadamente 20, incluidos hombres y mujeres de diversas edades. La convocatoria para dicha protesta se realizó mediante las redes sociales y, según comentó un integrante de la comitiva, cerca de 5.000 personas confirmaron su asistencia. No obstante, no fue ni la tercera parte de esa cantidad de manifestantes, hecho que consternó a los presentes al opinar que a mucha gente se le hace muy fácil quejarse a través del internet, pero son pocos aquellos que realmente salen a la calle a hacer algo para intentar cambiar la situación de su país, informó para Vía Noticias, Ángel Galindo.